Miren, ahí está. Ok. Como observan, echo un poquito de margarina para que no se peinan. De un huevito revuelto con un jockey. Ok. Como tortilla tostando. Miren. Ok. Ahora vamos a echar los huevitos. Son recetas sencillas, son muy ricas y saludables. Miren. Miren. Miren, qué delicioso. Esperando. Con tortilla tostada, huevito y qué más. Miren. Miren cómo va. Con amor. Miren. Miren. Qué delicioso. Y la tortilla tostada. Y ahí está la jornita. Sencilla, fácil de preparar. No cuesta. Estamos moviendo. Estamos moviendo. Estamos moviendo. Miren. Miren que están tocando la puerta. Ojo. Chau. Miren. 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 Gracias.